Muy buenas noches, gracias a Multivision Sport por la oportunidad de acá y de estar apoyando al baloncesto de Chequemolía. Vamos a decirle que esta es la noche de un día de entreno de la juvenil que estará, luego estará jugando lo que es Liga Nacional por segundo año consecutivo, ya que fuimos de campeones en este año, entonces esta es la preparación para ellos, en el cual ya tenemos jóvenes incorporados de lo que es Huaxacapán y Tazisco. Los horarios son los días lunes, miércoles y viernes a las 7 y media de la noche, aquí estamos. Bueno, las edades de lo que es la juvenil son de 17 a 18 años, como les repito, son jóvenes que nos están apoyando hoy de Huaxacapán y de Tazisco. Bueno, primeramente empezamos lo que es el mes de marzo aproximadamente, ya que este sábado nos dan ya lo que es cuando empieza la Liga Nacional y primero dios vamos a sacar un buen papel. Están participando alrededor de 15 jóvenes en lo que es este entrenamiento, en cual se están filtrando y en cada juego se van a participar lo que son 12 jóvenes. Sí, ya tenemos el primer fogueo con el equipo crossover del Club de Guatemala, estamos próximamente a ver allá en Xuchitepec. Sí, tenemos las categorías micro, mini, pasarela, cadetes y la U23, todas son de ambas ramas. Bueno, el entrenador es Rolando Hernández, es de Chukumulía y tiene varios campeonatos nacionales, el cual tiene buena preparación para acá, Patojo, ya este es su segundo año acá con nosotros, en cual tiene buenos niveles, Patojo los ha tenido subiendo en cada momento y están llevando a buen nivel. Bueno, en la página de Balonceto de Chukumulía estamos dando lo que es el calendario, todas las semanas de entrenamiento, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Tenemos la categoría mini, femenino a las 6, la categoría pasarela, cadetes y juvenil femenino. Y lo que es a las 7 y media de la noche, el equipo de Chukumulía, el representativo de Santa Rosa, la juvenil. Y los días martes tenemos el equipo de mini pasarela a las 4 de la tarde y también día jueves. Sí, invitamos a todos los jóvenes ya que no tienen ningún costo, el único que creemos es que ustedes apoyen a sus hijos, estén siempre, en cualquier momento, en cualquier evento, apoyándolos. Mi nombre es Soto René Muñoz Galicia, soy de aquí de Chukumulía, Santa Rosa. Pues sí, la verdad muy agradecido porque están formando a jóvenes que posiblemente no pudieron estar acá o que están en otras situaciones, pero gracias a Dios con este entrenamiento, esta formación que hay a nivel región, pues vienen de otros municipios también a entrenar. Y pues me siento bien porque está mi hijo acá en el proceso de formación y pues para poder tener un cierto nivel y poder ya enfrentarse a otros juegos, ¿verdad? Bueno, realmente el nivel de entrenamiento sí es muy fuerte, es algo que pues van a destacar ya con otros equipos. El entrenamiento pues es muy, de mucho entrenamiento físico, mental y coordinación en cuerpo. Entonces sí, realmente es muy bueno el entrenamiento y la formación que están dando. Excelente, pues como padre de familia pues invito a otros padres de familia o jóvenes que nos estén viendo, pues que vengan acá a formar con la escuela de básquetbol. Realmente no hay requisitos, pues si no saben jugar pues aquí van a aprender y pues van a ir subiendo de nivel. Entonces les hago la cordial invitación pues para que se presenten lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 y media de la noche. ¡Gracias!